Más de 3 mil millones de pesos en banco de obras dejará el gobierno de Tony Galli a la siguiente administración. Así lo dio a conocer el secretario de Infraestructura, Movilidad y Transportes, Javier Alvisuri. En 2017 tuvimos en obra pública 1.625 millones y en infraestructura carretera 982 millones de pesos. Y en 2018 tuvimos 1.232 millones de pesos de inversión en obra pública y 828 millones de pesos de inversión en obras carreteras. Pero quiero mencionar que hemos realizado un trabajo de la mano del gobierno federal. Hay avances en las obras emblemáticas de la actual administración y compromiso de entrega. El paso superior vehicular Xonacatepec lleva un avance del 91% y se estaría entregando la tercera semana de octubre. La línea 3 de ruta tiene un avance del 79% para entregarse a finales de octubre. El boulevard Carmelita se inaugurará a mediados de noviembre, tiene un avance del 86%. El C5 de Tehuacán lleva 29% de construcción y la modernización de periférico ecológico de forjadores a la federal Atlixco tendrá una segunda etapa, ahora con dirección a la autopista México-Puebla. Una inversión de 139 millones de pesos, ya llevamos un avance del 16%, vamos casi al doble del avance programado, del que tendría que ir por contrato. Estamos trabajando a marchas forzadas, sabemos que esto genera muchos problemas a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque obviamente el periférico es una vialidad muy importante, tenemos alrededor de 62 mil vehículos diarios sobre el periférico. Se informó que en lo que va de la actual administración se han desarrollado 220 acciones, invirtiendo 4 mil 668 millones de pesos. Con imágenes de Delfino Nolasco para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.